¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos a esta última edición de Detrás de las Palabras de este año 2009. Detrás de las Palabras que comenzó hace ocho meses y que hemos tratado en la medida de lo posible de concitar la atención de ustedes, del televidente en general, homenajeando o tratando de impulsar, recordar las principales figuras de distintas actividades, pasaron por aquí hombres de la política, de las letras, del deporte, del periodismo, y usted sabrá, sabrá concretamente analizar, discernir si esto fue bueno o malo, si hay interés o no. Lo que sí es cierto es que hubo detrás de todo esto un grupo de trabajo muy, pero muy importante, no vamos a hacer distinciones de categoría, pero todos los compañeros de piso en el switcher, en la dirección general, en la dirección de piso, camarógrafos, sonidistas, todos, absolutamente todos, nos han hecho sentir perfectamente bien, nos han acompañado, nos han respaldado, nos han contenido y eso es absolutamente imprescindible para un programa y especialmente para cuando uno llega a una nueva casa y en esa casa es recibido como si hubiera estado toda la vida. Gracias a ellos, gracias a los directivos del canal que propiciaron este evento periodístico, gracias a los invitados que particularmente han puesto todo de ellos para que este programa pudiera resultar, gracias a los auspiciantes y en particular gracias también a mi equipo de producción, que realmente son valorables, gente que ha trabajado con mucho ímpetu, con muchas ganas, con mucha profesionalidad, ya sea tanto Erika Fernández como Roberto Marramón y Marianela Ravalli. Para esta última edición de Detrás de las Palabras, queríamos tener una persona importante, importante porque creo que marca un hito dentro de las letras de Córdoba. Usted sabe que la seducción tiene muchas variantes, pero hay una en particular que es la escritura, que es la literatura, que es escribir. Escribir, escribimos todos, que nos entiendan, son muy pocos. Y esos que precisamente son importantes dentro de la literatura, dentro de las letras, terminan fascinando muchas veces con un simple texto. Y si ese texto lo escribe una mujer inteligente, una mujer capaz, talentosa, atrapa mucho más. Nuestra invitada esta noche es un espejo admirable de la literatura cordobesa. Es considerada una de las mejores escritoras de Córdoba y del país. Queremos saber esta noche quién está detrás de las palabras de esta señora. Reina Carranza nació en la ciudad de Córdoba. En una de sus novelas se han escrito trabajos de investigación literaria y ponencias que luego fueron presentadas en congresos nacionales e internacionales. Muchos de sus cuentos fueron incluidos en diarios y revistas de Córdoba y en diversas antologías. Entre sus relatos encontramos La única vez que no voté, basado en su experiencia personal junto a su marido defensor de presos políticos durante la última dictadura militar en la que tuvieron que exiliarse en Madrid hasta el advenimiento de la democracia. Y el hombre de la capa de nutrias, que recibió el segundo premio en el concurso de cuentos organizado por la Fundación Manuel Mújica Lainez y Anita de Alvear en 1997. De 1970 a 1976, Reina ejerció el periodismo en el diario Los Principios y fue columnista de El País y la Mañana de Córdoba. Una mujer que con su pluma crea ilusiones, con sus escritos pinta verdades y con sus letras dibuja paisajes y realidades que llevan al mundo de las emociones y la reflexión profunda. Señora, ¿cómo le va? Buenas noches y bienvenida. Salud y muchísimas gracias. No, gracias a vos por venir. Gracias a vos por estar. Salud. Reina, es un placer tenerte aquí. Realmente estoy impactada porque he visto en esta presentación fotografías que no sé cómo han hecho para conseguirla. Ah, eso es el trabajo de producción. No, maravilla. Si no me equivoco, la primera que apareció estaba mi madre. Sí. Y mi hermano. Así es. Qué maravilla, cuando éramos chiquitos. Yo pensé que ese era un tesoro que solo me pertenecía a mí y de pronto aparece en la pantalla de Canal 10 en tu programa. Qué sorpresa, aparte qué emoción. Eso es algo increíble. Qué gusto me da. ¿Te sentís niña cuando ves eso? No, no exactamente niña. Lo que siento es la nostalgia de un tiempo que se fue. Pero, por otro lado, sentirme gratificada por haber vivido eso, por haber tenido esa madre, ese hermano y el padre que tuve. Sí. Te acompañaron muchos ellos en esta tutoria. Muchísimo. Muchísimo. Yo era muy mimada, muy mimada. Más por mamá que por mi papá. Pero, contrariamente, esto no fue mal sano. Todo lo contrario. Cuando después me tocó vivir etapas muy duras de mi vida, fue aquella infancia de mimos, de contención, de tanto amor, la columna que me sostuvo. Eso era como que aquello surgía como una especie de acero que me sostenía para no derrumbarme frente a circunstancias. Era la armadura. Era la armadura, sí. Y después la educación que recibí en los colegios de monjas. Cuando yo hablo y digo que de las monjas tengo un recuerdo maravilloso, algunos se rían y dicen, ah, no puede ser. Todo el mundo tiene, digamos, el recuerdo del rigor, de la educación religiosa de aquellos años. Pero en mí fue todo lo contrario. ¿Sos de contener amigas y de sentirte contenida por amigas? Sí, sí. En esta etapa de mi vida es como que encontré ese mundo entre mujeres. Que es fascinante. Mujeres en su gran mayoría, este, viudas, divorciadas, este, solas algunas. La gran mayoría solas, es notable, sí. Las mujeres se quedan solas. ¿Soles? Sí. Los hombres se van. ¿Hay alguna persona que quiere estar contigo esta noche? Guadalupe, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo te va? Qué lindo poder acompañarte y acompañar a mi amiga hermana Reina. Ay, Lupita. Qué cosa tan magnífica escucharte, Lupe, querida. Hace un rato te mandaba un mail felicitándote. Vos sabés por qué. Lo vi. Guadalupe, ¿quién es Reina Carranza para vos? Mirá, Reina es una mujer íntegra, una amiga con una ternura infinita y una mujer que está ubicada en su tiempo y espacio. Yo creo que esa es Reina, esa es Reina. Y una gran escritora, además, porque ella nos lleva con su escritura al mundo que ella quiere, ¿no? Así que, sí. En tu vida, ¿qué representa Reina, no solamente como amiga, sino como esa especie de contención que se hacen mutuamente? Porque ella, precisamente, hablaba de eso, de las amigas que se contienen entre sí, de esa amistad que es particularmente importante en la vida de las personas. Mirá, yo recibí un mail que después se lo voy a mandar a Reina. Bueno, yo recibí un mail que después se lo voy a mandar a Reina.